Más de 700 productores michoacanos de mezcal podrían triplicar sus ingresos con la firma del convenio entre el gobierno del estado y el consejo mexicano regulador de la calidad del mezcal, Comercam, para iniciar el proceso de certificación de esta bebida que desde hace 400 años se elabora en Michoacán. Michoacán el día de hoy firma con la Comercam, lo que solicitamos es que los certificadores estén aquí en Michoacán para que todos aquellos que tengan esta actividad no tengan y no surjan con mucho tiempo en que vengan los certificadores de otros lados. En el estado se encuentran 448 hectáreas de magueyes plantados y se producen más de 260 mil litros al año. Cuando se consiga la certificación, los niveles de producción se incrementarán ya que el gobierno del estado está invirtiendo 2 millones 800 mil pesos para equipar a los productores. La entrada yo creo que la legalización de esa bebida dentro del mercado mexicano y pues yo creo que el impulso de empleos para mucha gente que... Para facilitar el proceso, dos integrantes de la Comercam realizarán esta actividad durante dos meses en la capital michoacana. Por ejemplo, una botella ahorita tú la puedes comprar de mezcal como se le llama en 150 pesos, pero hay tres tipos ya certificados a nivel nacional de los mezcaleros. Uno es el industrial, otro es la producción que se le dice producción regular y otro es el proceso artesanal. El pasado 21 de noviembre el mezcal michoacano recibió la denominación de origen y ahora el siguiente paso es la certificación para iniciar la comercialización de esta bebida que tiene un proceso de elaboración bastante arduo. Después es maguey, es totalmente maduro y se gima, que quede totalmente, quitarle todo lo verde. Entonces ya después se cuece en un horno de tierra con piedras, se calienta con leña y después lo sacamos de ahí ya cocido y lo hacemos en pedacitos con un hacha y después con un mazo de madera lo molemos. Los productores de los 29 municipios deberán acudir con los certificadores para registrar su marca y así comenzar a buscar las líneas de mercado y obtener el beneficio directo sin intermediarios. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez